Vámonos a otros temas y resulta que nos vamos a ir con Sergio Mayer, que fíjense que Sergio Mayer ahorita pues se lo andan acabando en Twitter, bueno, ahora ex, antes Twitter, porque pues ya ven que entró ahorita, está de, que es diputado plurinominal, ¿no? Está de diputado plurinominal, pero muchos le están achacando que le traicionó al partido, que el primero apoyaba una causa y que ahorita ya le cambió, que incluso hasta traicionó a mucha gente de ese gremio, entonces se lo andan acabando. Vean nomás esas declaraciones que dio Sergio Andrade, Sergio, Sergio Andrade, Sergio Mayer, vamos a ver el video, regresamos y vemos lo que le andan poniendo. Estimada doctora Claudia Sheinbaum, como se lo comenté en nuestra reunión, acepto con gratitud, entusiasmo y responsabilidad El compromiso de acompañarla en esta gran aventura de la continuidad de la transformación de nuestro país. Estoy convencido que se avecina el proceso de transición más importante en la historia política contemporánea y para mí será un privilegio estar del lado de la primer mujer presidente de México. De verdad no tenga duda que tendré en mí un soldado y un aliado de la cuarta transformación en todo momento. De verdad le reitero mi cariño y respeto y sobre todo mi compromiso y respaldo incondicional en donde usted decida que pueda servir al movimiento, pero sobre todo a nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.